TOWER OF MISERY TOWER OF MISERY DIA DEL NIÑO DE NUESTRO BEBE Y TAMBIEN FOTOS DE SU CUMPLEMES YA QUE COMO SABEN AYER 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES ACÁ EN MEXICO CUMMIÓ EL DOS MESES Y PUES LE HICIMOS UNAS FOTITOS DE CUMPLEMES SUPER SÚPER BONITAS PERO PRIMERO LES VOY A PONER LAS DEL DIA DEL NIÑO En esta foto que está por aquí, yo lo estaba cargando para tomarle una fotito con su pastel. Sí, la verdad que sí, tenía un trajecito gris. Una fotito con el pastel y una paletita donde dice su nombre de Macario. También del otro lado estaba una paletita que era de Génesis. Y pues ahí le tomamos una fotito con su pastel, bueno con el pastelito de todos los niños. Y pues porque todavía él no puede comer pastel, pobrecito, nada más se le quedaba viendo así abusón, te comiste su pastel, pobrecito. Es lo que llamó, es mi mirada. Y esta foto que está por acá es una foto donde está Carola, estoy yo, está Emily, está Hanna, Macario que es mi bebé. Y un afán chicos, ya que llegó un afán a conocer a Carola. Y pues estábamos nosotros ahí también y nos tomamos unas fotos todas juntas. ¿Cómo la ves Kai? ¿Tú no estabas? No, no estabas trabajando. Y la luna tampoco alcanzó a llegar a la niña, a la fan no le tocó conocer a luna porque no alcanzó a llegar. Ya cuando ella se fue luna, se tardó otro como 15 minutos más y llegó. Y aquí chicos, por esta parte de acá chicos, hay otra foto pero donde está sentado en un silloncito rosa y está viendo unos unicornios porque al parecer le van a gustar los unicornios y quería el unicornio morado. Creo que ese era el que se le estaba quedando viendo, si no recuerdo mal, porque tengo mala memoria acá y es como la ves. No, pero los unicornios no se gustan. ¿Te gustan los unicornios? No. A mí sí me gustan los unicornios, pero me gustan más los dragones. Ya me gustan más igual. Me voy a quedar quieta por aquí porque mire que si me quedo quieta a la hora de llegar por acá puedo saltar a la libertad. Yo no sé por dónde me tengo que bajar. Ah, sí, por allá es, por allá es, por allá es, donde estás tú con el chico. Ahí caes, ahí caes. Es por esa parte de acá. ¡Ah, me caí! ¿Te quedaste sin querer? Sí, yo me caí sin querer. Lo bueno es que ya se va a terminar la torre porque soy bien noob y no he podido pasarme ese nivel azul. ¿En serio? ¿Hemos llegado hasta arriba? Sí. Ah, me morí. Sí, me va a pasar lejos yo entonces. No, porque tú no eres un unicornio, yo no. Uy, uy, me dio el agazo. ¿Oílo? Eo. Entonces, ¿cuánto te va? ¿60? Yo no me acuerdo, pero esta es la primer foto que le tomamos en el cumplemes que está por aquí, donde lo vestimos, chicos, de Mickey Mouse. Sí, se la puedes poner otro día, pero pues ya no tienes disfraz de Mickey Mouse. Lo tenemos aguardado. ¡Ah! Lo tenemos aguardado. Así que no te preocupes, guys, que después le puedes poner la canción y después le podemos poner otra vez el disfraz. Para el 10 de mayo del año que viene, o a ver si eres un ratón en un prueba de bailar, que eres un ratón. ¡Ah! Me caí. ¿Quieres que baile él? Ah, pero este año me regalaste unas flores. Y, chicos, yo le dije que quería unas tortas de jamón. Así que mi otro regalo fue de tortas de jamón porque le dije que yo quería tortas de jamón. No, chicos, no le regalen planchas a sus mamás, regálenle tortas. O lo que su mamá quiera. No, regálenle tortas, no le pregunto a ustedes, regálenle a ustedes. Yo, porque me encanta la comida. No le pregunto porque la comida es imposible. No es cierto. No lo contemos bien, es imposible. ¿Pero eso no es imposible? Sí, no, no, eso está muy feo. Y esta foto, chicos, aquí está con un 2 que cumplió dos meses. Y se estaba agarrando la colguita y estaba festejando. Se ve súper genial en esta foto. Es de mis fotos favoritas. Y también estaba en otra foto, chicos, sale sonriendo. Que también es mi foto favorita. Oigan, mi hijito. Por algo se llama Macario. ¿Por qué? Porque se parece a mi tata Macario. Eso es mi hija. No te tocó conocerla a Tikais, pero sí se parece un poquito. Pero se parece más a Tikais. Es Macario. Es muy guapo. Y por aquí, chicos, está la foto que les digo dónde está sonriendo. Que les digo que es de mis favoritas. Que a mí me encanta. ¡Uy, no! Toqué la luz verde. Hay una luz verde arriba que mata. Es la luz verde que mata. ¿Qué les digo, chicos? Esa es mi foto favorita de varias que le tomamos incluso. Eh, no batallamos nada para tomarle las fotos. Las fotos se las tomó Carola porque ella sabe tomar fotos. Si no, si yo le hubiera tomado las fotos, todas hubiera salido él con la cabeza hacia abajo. Sí, la voy a hacer tomar fotos. Nada, no sé tomar fotos. La mira de que se quiera tomar fotos porque no le den el teléfono y usted tomársela así. Mejor ustedes tomen la foto. Sí. Sí, porque ustedes van a saber más sobre tomar fotos que yo. Así se los juro, chicos, se los juro, se los juro de que ya no se toman fotos. ¿Sí que hay como de que no? De ahí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, 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 bueno. Y como, chicos, se me había pasado mostrarles las fotos del día del niño porque les iba a hacer un video nada más enseñándoles las fotos. Se las traje junto con las fotitos del cumplemates. Uy. Uy. Ah, sí, Lavo bailó el ratón vaquero porque no tenía dinero para otro regalo. No, no bailé el ratón vaquero. Sí, bailó el ratón vaquero. Y me robó mi idea. No bailé el ratón vaquero. No, no bailé el ratón vaquero. No le hagan caso. No le hagan caso, chicos, yo no bailo. Tú no necesitabas tampoco porque estabas trabajando. No, me caí. Lo bueno que fue a este nivel rosita. A ver, yo lo quiero ver después La canción la estás cantando tú Pero así o no me sale igualito No No te sale igualito No, ¿sabes que yo no sé bailar esa canción? Yo creo que no sé un día menos Ustedes chicos saben La del caballo de rodeo No, me dio, me la sé Ustedes chicos saben bailar esas dos canciones Los que son de México saben bailar El ratón vaquero y el caballo de rodeo Yo le decía el payaso de rodeo Ah, ese es el payaso de rodeo No es el caballo de rodeo Ya me di cuenta porque según yo Es el payaso de rodeo El de Juan es el rodeo Payaso de rodeo ¿Anda a un niño nuclear? ¿Anda a un niño de verde, verdad? No, yo no quedo así como que tú por eso Y yo lo cuidaba Ah, bueno Y parpadeo Soy radioativo Y tú me mires No lo mires Que es radioativo Y chicos Si para el siguiente cumplemes Ustedes quieren ver las fotos Le tienen que dejar mucho apoyo a este video Y compartirlo con sus amigos Porque si no lo va a coletar el... El reno El reno Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos así Y nos vemos en un próximo video Adiós Pues si no nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!